Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Ava, gimme, gimme, gimme Vamos ahora directamente con la sección original versus covers, así que a ver qué onda esto ¡Ah, sí! ¡Lo reconozco! ¡Sí! Así que era de Ava, mirá vos Pero la escuché en la versión de una canción electrónica, nada que ver Así que era de ella, mirá ¡Sí! Es un temazo este ¿Hace cuánto no lo escuchaba? ¡Qué sonidazo, eh! ¡Qué adelantados, eh! ¡Qué sonidazo, eh! ¡Qué sonido, boludo! 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 Un clásico rasgueo del género! ¡Qué sonido, boludo! Una buena escala la que hizo hoy, ¿eh? ¡Qué sonido, boludo! ¡Bien! Me sorprende ese pasaje musical. Es una jugada arriesgada la que hace, ¿eh? Y le queda muy bien, le queda muy bien. ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien realmente Es otra esencia de canción Bien, bueno, bueno, sorprendido realmente con el cover Lo ha hecho muy bien, para mí lo ha hecho muy bien Supongo que acá será otra cosa, el cover termina ahí Mira, ella deja su proyecto de canciones y demás Clásico en los videos A mí el cover me gusta Realmente creo que lo ha hecho muy bien Sorprende, saca otra esencia de canción sobre todo Hace sobre todo más que nada pesada, oscura Con esos tintes claramente El cover para mí está más que perfecto Porque sale literalmente la palabra un cover Hace la canción suya Más que nada, aparte de respetar la esencia O el tempo de canción y demás Pero la hace suya, dándole esta agresividad Dándole otro género sobre todo Pero yo igual me quedo con la canción original Creo que la canción original es como que Tal vez por costumbre ya me queda eso Pero no quiero desprestigiar el cover Porque el cover realmente fue espectacular Pongamos en contexto que lo está haciendo él solo sobre todo Pero la canción original es la original claramente Pero de por sí me encantaron ambas Me encantaron ambas Si le hubiera que elegir una La original definitivamente Nada más que decir amigos Lo voy dejando hasta acá Tremendo tema realmente Hace un montón no lo escuchaba El cover de Leo Excelente también Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao Chao